hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno amigos quiero darle las gracias a cada uno por continuar suscribiéndose al canal se los agradezco muchísimo por sus likes por sus comentarios por todo amigos así es que como siempre les digo les dije en los vídeos anteriores los 50 dólares ahí están a lo más llegar a los 300 suscriptores los voy a regalar quiero darle las gracias a mi amigo se me olvida el nombre de mi amigo el teléfono no lo tengo acá pero una persona que me está ayudando con el canal que siempre que él hace vídeos en vivo él recomienda mi canal igual a la señora vega vega que me está ayudando también con mi canal que ella me lo recomienda siempre que haces en vivo y también amigos les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando así es que muchísimas gracias por su apoyo aquí les traigo un nuevo vídeo no hice el entre en la playa porque porque la verdad el viento estaba muy fuerte ahorita amigos si hay peces en la playa están picando mucho pero les digo la verdad que ahorita no me queda tiempo de ir a pescar mucho por mi trabajo porque ustedes saben esto del coronavirus los vino a molestar mucho casi no habíamos trabajado estábamos muy mal con el trabajo pero ahora tenemos trabajo la pesca se puso buena pero no tengo tiempo para ir a pescar a veces voy pero la marea bien está la marea bien baja cuando yo voy y los peces pican cuando la marea está alta pero igual amigos aquí les traigo un vídeo de mis primeros dos flanders que atrapé con señuelos porque nunca lo había hecho así es amigos que ya no les digo más suscríbase al canal comenten mis vídeos por favor delen like a los vídeos y nada amigos ya no los aburro más aquí les dejo este vídeo que les grabé que dios les bendiga apenas llegando acá ahorita en la mañana y ahí él ya atrapó el primer flanders también es que la pesca está un poco un poco buena ahí está ahí jajajaj y y y y y y y y ahora hay que esperar amigo oh mi que es algo grande ah 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 está en la roca, oh man bueno amigos hasta ahorita el pesque a mi se me fue y el que vieron que grabé que agarró el señor allí cuando llegué eso ha sido todo después de eso no me pico nada nada pero esto así es amigos a veces atrapamos a veces no pero siempre el pie de este video aquí se los voy a poner para que ustedes lo vean y ustedes saben que no solo atrapando peces se disfruta se disfruta también aquí caminar aquí a la orilla y la playa y mostrarles a ustedes nuevos lugares acá también siempre aquí de Long Branch donde no había venido y ya ustedes pueden ver que está diferente así es que espero les guste como siempre les recomiendo allí que se suscriban al canal denle like al video miren que este es un gran proyecto que están haciendo acá bueno aquí les voy a dejar de grabar porque no voy a hacer que me regañen estos miren amigos del porte de estas máquinas que están usando acá son tremendas maquinarias están arreglando todo para las dos casas estas que ven allá son las que están este echando la arena para hacer alto acá para que el agua no se les vaya para dentro de la casa porque las casas están construidas a la orilla de la playa y 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 como pueden ver amigos en esta caña creo que está picando algo si hay algo aquí bien se siente lo que vamos a hacer para sacarlo porque las olas están altas espero que no toque a las piedras oh tiburón a ver que lo vamos a liberar ahorita mismo primer plan de que atrapaba con señuelos amigos pero se me escapó bueno aquí está ahí lo puedo atrapar primero que atrapó con señuelos está chiquitito es que lo vamos a regresar que se vaya ahí se fue se me escapó tenemos otro amigo este está grande miren está un poco difícil atraparlos pero porque yo todavía no les no les he hallado el tiro no estoy no soy experto para atrapar esto esta clase de pescaditos pero como pueden ver tenemos este otro este se enganchó bien todavía ni sé cómo desengancharlos de acá porque tienen dientes y tengo miedo me muerdan ahí está amigos miren qué bonito voy en flander este casi tiene la medida le vamos a tomar una foto antes de dejarlo ir ahora sí amigos lo vamos a liberar que se vaya el flander ahí se fue así que vamos a continuar a ver si tenemos que ver si podemos atrapar más bueno amigos como ven que me perdió el otro donde venía brincando se me cayó tuve que arreglar lo diferente o sea arreglarlo de nuevo así que ahora lo tengo diferente así es que vamos a seguir intentando si podemos atrapar más otro flander más ya agarramos dos así es que vamos a seguir intentando como les digo amigos es el primer año que yo estoy pescando flander con señuelos yo nunca he atrapado flander los atrapé el año pasado pero con carnada así con señuelos primera vez y me está costando pero bueno siempre cuesta algo para aprenderlo pero a la vez es divertido ahí es que vamos a seguir tirando amigos a ver si podemos atrapar al costo más bueno amigos al parecer me voy a pegar una mojada que no tienen que ya se imaginan miren cómo se mira esto y para allá es una tormenta muy grande amigos lo bueno que siempre anda una bolsa grande voy a tener que echar mis cosas al maletín para que no se me vayan a mojar miren cómo se mira aquí para este lado como pueden ver está claro pero aquí abajo miren hasta se ha hecho una raya en el cielo amigos así es que vamos a ver cómo cómo me va ahorita voy a comenzar a echar mis cosas teléfonos esta cámara voy a tener que cubrirla bien porque si no se me va a mojar así es que donde pase la lluvia es que no me lleva vamos a seguir grabando ahora sí amigos se va a venir la lluvia y no tengo más que hacer para donde hacerme no más que quedarme debajo del cielo vamos a volver a la caña vamos a ver qué es la caña me está picando algo vamos a ver qué es si me va a tocar que mojarme amigos no me va a tocar de otra mientras los peces piquen pues y en esta caña ya tengo algo que negregura dios mio ojalá que haya un flounder ya me comenzaron a caer gotas amigos una gran mantarraya dios mio bendito esto era amigos miren siempre amigos encontramos buenas personas bueno yo encuentro buenas personas siempre en la playa miren ahorita me encontré aquí un amigo y él tiene de estos pescaditos tenía estos simbolitas para para estar pescando él pero como él ya no quiso seguir tirando me las ha dado a mí están bien frescas no más apenas se le ha muerto voy a tirar con estas a ver que logramos atrapar yo sé que estos pescaditos son muy buenos para para carnada vamos a ver no 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 no